¡Ey! Esto es Un Minuto con Espacio 85, yo soy Kiana y hoy estamos con... ¡Botonito! ¡El más bonito! ¡Oh my God! Estoy muy feliz de estar acá contigo, hermosa mujer, y con ustedes que están viendo este video. ¡Botonito! Bienvenido a Un Minuto con Espacio. Cuéntanos, ¿qué te motivó a empezar a hacer videos en YouTube? No tener nada que hacer, a mí me lo pasaba en la casa sin nada que hacer. Entonces yo empezaba a hacer como tutoriales de peinados de emo y todo eso. Pero a medida que fue pasando el tiempo, como que en YouTube fue una oportunidad, y eso fue también lo que me motivó a seguir. ¡Siguiente pregunta! Dino, ¿qué fue lo más difícil cuando empezaste a hacer videos? La gente era... o sea, como que los youtubers no éramos algo cool ni prometedor, sino que éramos como personas que perdíamos el tiempo. Entonces me daban comentarios muy pesados, me trataban súper feo, me amenazaban, eso siento que... ¿Amenazas? Sí. Si lo vemos en salitre, lo vamos a cascar y yo... ¿Y cómo superaste esa barrera? Traté de empezar a no ponerle atención a eso, y no centrarme en los comentarios negativos, sino en los positivos, porque eso es muy importante, amigos. Y siempre van a haber personas que pues van a estar apoyando. Sí, es verdad. Eché, écheme la siguiente pregunta. Ahora dinos tres infaltables tuyos a la hora de hacer videos. Luces, cámara y mucha actitud, eso nunca puede faltar, porque si uno grabe con una mala cámara o con mala iluminación, si tienes actitud, tienes a la gente ahí. ¡Lo tienes, hijo de madre! Voto, cuéntale a la gente que nos está viendo cuál es tu proceso a la hora de crear los videos, como el guión, los pasos a seguir. Yo lo que hago más que todo es como tener una idea principal, y anoto como las cositas que no quiero que se me escapen. Primero ideas principales, y ahí ya voy dándole desarrollo al video. Siempre, infalible. Infalible. Me gusta tocar el cabello de Diana, es de otro mundo. Por ahí vemos que Botonet es muy creativo. ¿Cómo sí? Botonet, ¿tú cómo alimentas esa creatividad? Amigos, siento que es muy bueno como escuchar música, escuchar personas en Transmilenio a hablar, a mí me encanta. Yo no sé por qué. Tú has hecho un video de algo que has escuchado en Transmilenio. Ah, sí, frases típicas, ¡ah! Ese video, un hit total para su época, me encantó. Hermosa, digamos un corazón. Ay, me dijiste Diana. Bueno, ahí en edición ponen Zoom con Flote de Titanic blanco y negro. Hermosa la que dijita. Divina. ¿Quiénes son tus principales influencias actualmente? Digamos que están mis amigos, todos los youtubers, digamos Sofía, Ami, Alejo Suárez. Digamos que todos ellos como que a mí me inspiran mucho a hacer cosas nuevas y a tratar de dar mucho más de mí. Yo los amo. Si estás viendo esto, te amo a ti. ¿Poto? Cuéntame. ¿Cuál ha sido la experiencia más bochornosa que has vivido en YouTube? Una vez, una niña se entró al baño de hombres para saludarme y yo estaba haciendo chichi en el orinal. Una pena. Esperen afuerito un momentito y ya. ¿Qué te inspira ahora mismo a hacer contenido? A ser feliz a las personas. Eso me parece muy bonito y siento que la felicidad o hacerle pasar a alguien un momento agradable me inspiró un montón. ¿Te harás tips o recomendaciones que le darías a alguien que quiere comenzar a hacer contenido para internet? Yo creo que el primero sería que sean constantes. Ya sea en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram o en cualquier otra red social. Sean constantes. No tengan una buena relación con sus seguidores. Y esto es un tip que quiero dar a modo personal. Ahí verán si ustedes lo quieren tocar o no. No hablen ni de política, ni de sexo, ni de drogas, ni de religión. Son como cuatro cosas que yo digo, evítenlas al máximo. Y ser pacientes en sus redes sociales es otro tip que yo les daría. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Gracias a Yanita por esta hermosa entrevista. En serio, me gustó. Me sentí muy cómoda en los espacios de Espacio 85. Eso era lo que queríamos, voto. Y esto fue Un Minuto con Espacio 85. Espero que les haya gustado muchísimo esta entrevista. Nos vemos en un próximo capítulo. Y no olviden seguir a Espacio 85 en todas sus redes sociales. Que se las vamos a dejar aquí abajito. Hijo de madre. Ya saben, nos vemos en la próxima. Bye. Mua.